Carlitos te conocen de atrás. La noche promete, la noche promete. Yo nunca había conocido a Majela. Yo es primera vez. Yo tengo contigo una fantasía desde que yo tengo 15 o 16 años. Vaya, no hace mucho. No hace mucho, Carlitos. No, 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 no. Ay sí, con esta oscuridad. No, no, no. Dios mío, me encantan las cabezas peladas. Uno decía que había entierro esta noche, mira ahí está. Te siento nervioso. Y ventiquita de negro y todo para el entierro. Porque esta noche hay un panteón libre y hay que enterrar un muerto. ¿Tú qué crees? ¿Me ayudas a enterrarlo? No, yo leo la Biblia. ¿Tucaba la tumba? El rosario, yo voy con el rosario. Tú rezas al Padre Nuestro, me gusta eso. Tengo dos amigos míos que están mirando esta hora que digo que están gozando, que no tienen idea. Ya yo no sé ni por qué no voy a empezar la conversación.